Alejandro Rivera, dirigente del pretendido Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas, informó que gracias a procesos de negociación con el Ayuntamiento de Guadalupe, se ha logrado la reinstalación de 12 trabajadores en esta presidencia municipal, luego de los recientes despidos que se generaron con el cambio de administración. En donde efectivamente se puso sobre la mesa el despido injustificado de trabajadores que acudieron con el Sindicato Independiente, que más o menos oscila entre los 70 y 80 compañeros que fueron rescindidos de esta relación de trabajo. En ese sentido se le dejó una lista y se iba a someter a una revisión a efecto de que de esa lista se descartaran a personas que fueran aviadoras o que no cumplieran con un trabajo dentro del municipio o que nada más les llegara una quincena. Asimismo, se informó que en una segunda revisión de los empleados que fueron despedidos, por lo menos 30 perfiles más serían reinstalados nuevamente en la alcaldía de Guadalupe. Yo lo he dicho y lo digo recio y quedito, el Sindicato Independiente no viene a defender a huevones. Entonces todos los trabajadores que están acercando es porque cumplen una función dentro de la presidencia municipal de Guadalupe. Entonces nosotros sí les solicitamos que se haga esa revisión y que finalmente se van a cumplir nada más un trabajo en el municipio que lo hagan con sus ocho horas de trabajo. En ese sentido pues esos aviadores son los que se tienen que caer y con esos aviadores que regresen a más clase trabajadora que sí justifica el puesto en donde están desempeñando ahorita en la presidencia municipal de Guadalupe. Con imágenes de Alberto Hernández reportó para Canal 15 Juan Pablo Castro.